Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Guerrilleros del ELN bloquearon algunas vías en el departamento de Arauca por la conmemoración de los 54 años. Policía y Ejército Nacional lograron la captura de los dos sicarios que asesinaron a un patrullero de la Policía Nacional en Arauca. Testigo del asesinato del patrullero de la Policía Nacional narraron a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos. Asamblea Departamental citará control político a la Secretaria de Gobierno Departamental y a la Coordinación de Gestión del Riesgo. Las canchas de las Corocora fue adecuada como albergues para las familias damnificadas por el invierno. Habitantes de los barrios cabanes 1 y 2 solicitan medicamentos para las epidemias que se están presentando en los niños. Guerrilleros del ELN bloquearon algunas vías en el departamento de Arauca por la conmemoración de los 54 años. Alusivos a esta organización ilegal, Ejército Nacional llega a los sitios para desbloquear los ejes viales. El departamento de Arauca amaneció con algunas vías bloqueadas, banderas alusivas al ELN, grafitis en las diferentes paredes de viviendas alusivas a los 54 años de la guerrilla del ELN en esta región del país. Desde el día de ayer se nos vienen presentando algunos hechos, una amenaza terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional, que es la responsable de estas diferentes actividades que se nos han venido presentando. En este momento tenemos un bloqueo en el sector entre la vía de Caranal y el Mordisco, son dos vehículos que se encuentran atravesados, ya hay tropas del Ejército en este momento cumpliendo todos los protocolos necesarios para verificar si hay ubicación de artefactos explosivos en estos vehículos atravesados para nuevamente disponer y facilitar el movimiento normal sobre esta vía. En el municipio de Arauquita fue dejada abandonada una caja en la redoma al ingreso de esta localidad. Asimismo se nos presentó otro hecho en el municipio de Arauquita, más exactamente en el rompois del sector de Troncales, donde fueron colocados unos letreros alusivos al aniversario número 54 del Ejército de Liberación Nacional y algunas banderas que ya fueron retiradas y quitadas del sector. Según el alto oficial, lo que existe en Arauca es una amenaza terrorista por parte de la guerrilla del ELN. Lo que hay es una amenaza terrorista, los terroristas del ELN que vienen como siempre atacando a la población civil, impidiendo el normal desarrollo y funcionamiento del departamento de Arauca. Los más afectados por esta amenaza terrorista son los ciudadanos del departamento, porque se ve afectada su economía, su transporte, su libre movilidad. Entonces esto hay que llamarlo como es, es una amenaza de unos terroristas que constantemente vienen atacando a la población araucana. En Arauca hay una amenaza y en algunos lugares del departamento de Arauca se han hecho visible con el bloqueo de las vías. Hay unas amenazas y esas amenazas de alguna manera, algunas se han hecho visibles con estos bloqueos y pues ya estamos trabajando conjuntamente entre las diferentes autoridades, un despliegue de tropas sobre los ejes viales, un apoyo y muy coordinado en escudo democrático con la Policía Nacional pues para atender de alguna manera y tratar de neutralizar estas acciones que el ELN acostumbra realizar precisamente en estos aniversarios, que es atacar a los araucanos. En esta región del país se vienen realizando operativos para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Se vienen realizando diferentes operaciones en el departamento, si ustedes lo recuerdan hace escasos tres días estábamos reportando la captura en trabajo coordinado con la Policía Nacional y la Fiscalía de seis disidentes de las FARC, la captura del cabecilla de milicias de la Comisión Martalena Varón del Ejército de Liberación Nacional y seguimos haciendo operaciones entendiendo que hay que seguir combatiendo estas diferentes organizaciones que delinquen en el departamento. En el municipio de Saravena se venía realizando un patrullaje con la Policía Nacional cuando fueron atacados por un grupo de subversivos. Sí, pues había un patrullaje coordinado que se venía haciendo con la Policía Nacional, se desplazaba el personal de la Policía adelante al sector del Terraplena allá en Saravena y fue atacado el personal de Policía y gracias a la reacción de la Policía se logró dar de baja a uno de estos terroristas y posteriormente vino el apoyo del Ejército Nacional para garantizar la seguridad y los actos urgentes donde sucedieron los hechos. Las empresas de transporte del departamento de Arauca vienen denunciando las amenazas de extorsiones por parte de las disidencias de la FARC y de la guerrilla del ELN. Policía y Ejército Nacional lograron la captura de los dos sicarios que asesinaron a un patrullero de la Policía Nacional en el barrio Los Fundadores, en Arauca. Los subversivos se encontraban tomando licor en una cantina en el área rural. Como Carlos Darío Nieves, de 25 años, fue identificado el patrullero de la Policía Nacional asesinado delante de sus dos hijos en su vivienda cuando se encontraba en su día de descanso. Una flagrante violación a los derechos humanos, teniendo en cuenta que se asesina a un policía al interior de su vivienda en presencia de sus hijos, un niño de 8 meses y una niña de 5 años y otros familiares. Los sicarios emprenden la huida y se enfrentan con otros policías de la vigilancia por cuadrantes. Los sicarios abandonan la motocicleta e ingresan a zona boscosa, en donde en coordinación con el Ejército se logra la captura y la incautación de dos armas tipo pistola 9 milímetros. Los sicarios emprenden la huida y la rápida reacción de los cuadrantes y el Ejército Nacional lograron su captura. En coordinación con nuestro Ejército se logra la ubicación, captura e incautación de dos pistolas 9 milímetros. De otro lado, en el municipio de Saravena fueron hostigadas las patrullas de la Policía Nacional y el Ejército y la rápida reacción de los uniformados muere un subversivo en el intercambio de disparos. Ocurrió en el municipio de Saravena, fueron atacadas las patrullas y se reaccionan inclusive policías lesionados junto con el Ejército y en ese lugar se neutraliza a un delincuente y se incautan en el mismo lugar dos pistolas calibre 9 milímetros. Según las autoridades del Departamento de Arauca, los capturados pertenecen a un grupo al margen de la ley. La investigación se encargará de determinar, pero la hipótesis más grande se orienta al grupo terrorista que hace presencia en esta jurisdicción. La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones de los capturados. En ese momento es con la mediación de la Fiscalía General de la Nación que se adelanta la investigación y toda esa información de las personas capturadas será a través de esta institución. Los dos sicarios que fueron capturados permanecen en el Hospital San Vicente de Arauca, donde reciben atención médica. Y testigos del asesinato del patrullero de la Policía Nacional narraron a noticias de la lupa araucana cómo sucedieron los hechos. El homicidio se registró debajo de una cámara de seguridad. Sicarios asesinaron a un patrullero de la Policía Nacional que se encontraba en la acera de su vivienda en el barrio de los fundadores del municipio de Arauca, compartiendo con su hijo en su día de descanso cuando fue sorprendido por los sicarios. Iban dos sujetos en una moto azul GN y uno de los sujetos se bajó y le disparó al señor patrullero Carlos Darío Nieves que se encontraba sentado en la vivienda. El uniformado fue identificado como Carlos Darío Nieves de aproximadamente unos 26 años, quien era oriundo del departamento de Arauca. Estaba de civil, estaba en descanso. Según testigos del hecho, los sicarios se movilizaron en una motocicleta de placas venezolana cuando le dispararon en varias ocasiones al uniformado quedando herido y de inmediato fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca donde fallece. Los sicarios emprendieron la huida hacia el dique perimetral que conduce a Caño Jesús. Allí los subversivos dispararon contra un patrullero de la policía fiscal y aduanera dejándolo herido. El uniformado fue trasladado de inmediato al Hospital San Vicente de Arauca donde recibe atención médica. Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperatnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo encefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otros. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA, de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Vive la experiencia mundialista con TV satélite de Arauca, disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo, te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Y entre otras noticias, la Asamblea Departamental de Arauca citará control político a la secretaria de Gobierno Departamental y al Coordinador de Gestión del Riesgo y Desastre por la Emergencia Invernal. Se invitó al Director Nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo a la sesión. La Asamblea Departamental de Arauca citará control político a la Secretaria de Gobierno Departamental e invitará al Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para conocer la realidad de la emergencia que se presentó por la ola invernal. El día jueves anterior hicimos una proposición a la Asamblea Departamental para citar a control político a la Secretaría de Gobierno Departamental e invitar a la Unidad de Gestión del Riesgo de nivel nacional, del nivel departamental e invitar a los alcaldes de los municipios de Tami, Saravena, Arauquita y Arauca por el momento ya que es donde hay mayor problema de inundación y donde hay mayor posibilidad de desastres en el momento. Aunque la ola invernal está en todo el departamento, estos son los municipios que tienen mayor crisis en estos instantes. El diputado citante dijo que los alcaldes de cada uno de los municipios deben de asistir a esta importante sesión. Necesitamos que los alcaldes también vengan con cada uno de sus equipos de gestión del riesgo y con sus secretarios de gobierno, porque aquí lo que se quiere es buscar la solución, mirar y sacar conclusiones de qué es lo que vamos a hacer con la problemática que tenemos en el momento para mitigar el riesgo que se está viviendo hoy. Pero necesitamos proyectar el futuro, que no nos llegue el próximo invierno, que no nos llegue el próximo año y tengamos exactamente los mismos inconvenientes. Ahorita en el mes de noviembre se van a realizar los presupuestos de cada uno de los municipios del departamento y del orden nacional y de esta manera pues queremos que también gestión del riesgo nacional, que es a quien le corresponde, se vincule con la prevención de la problemática que le ocurre a las diferentes veredas en el tema de inundaciones, porque hay problemas muy difíciles en cada uno de los municipios. Para el líder político, el río Arauca tiene grandes problemas en el municipio de Saravena, Arauquita y Arauca. El río Arauca desde su nacimiento prácticamente en el sector de Saravena tiene problemática en el sector de Puerto Contreras y en otros sectores del municipio de Saravena. En la reinera, en el municipio de Arauca, también en la reinera Bayoneros y usted ya es de amplio conocimiento la gran problemática que se está viviendo en el municipio de Arauca por el daño que ha sufrido el dique. Pero si no se controlan ciertos puntos, este daño va a continuar en este periodo de invierno y en los próximos años también. O sea que lo que hay que hacer es obras de mitigación y obras de prevención para poder solucionar esta problemática. El objetivo de la Asamblea Departamental es que la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo asista al debate. El objetivo es ese, invitarlo y esperamos que venga el Director Nacional y que se apersone de la problemática tan grave que está viviendo el Departamento de Arauca. Mire que no le hemos prestado atención, venimos hace dos o tres años manifestándole al Gobierno Nacional que en el municipio de Saravena puede ocurrir lo que ocurrió en Mocoa. El río Bojabá, que es un río que trae un caudal de agua inmenso, puede estarse viniendo y está muy cerca de venirse por la quebrada de La Pava, que es una quebrada que pasa por el centro de Saravena y pues prácticamente dañaría casi todo el municipio y dañaría el casco urbano en su gran mayoría. Esto puede ser una tragedia, pero hay que hacer las obras de mitigación en la parte superior para que eso no vaya a ocurrir. Eso hay que advertírselo al Gobierno Nacional. El presupuesto para la mitigación del invierno varía según la emergencia que se presenta en cada uno de los departamentos. Un presupuesto o el presupuesto va variando de acuerdo a la problemática que se está viviendo y el presupuesto del orden nacional es una bolsa donde debemos hacer los proyectos que entre otras cosas ya hay varios proyectos avanzados sobre el tema, pero queremos saber en qué estado están y cuántos son los recursos que le va a colocar el Gobierno Nacional para que se solucionen esta problemática. La sesión quedó programada para los próximos días del mes de julio y esperan que asistan los citados y los invitados. Y las canchas de las corocoras fue adecuada como albergues para las familias damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca. Las familias del Colegio Daboín serán trasladadas a este nuevo albergue. La Administración Municipal de Arauca y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre adecuaron en la cancha las corocoras como albergue para las familias damnificadas por el invierno. Estamos adecuando un albergue para una capacidad de 150 familias. Estamos implementando todas nuestras líneas de acción, especialmente que contemos con nuestras carpas individuales para cada una de las familias, que encuentre con sus baños, agua, comedores y en fin, tenga lo necesario para que estas familias se encuentren en las mejores condiciones de las cuales están viviendo en el momento. La evacuación de las familias damnificadas por el invierno es según como esté la emergencia en cada uno de los barrios afectados. Pues todo depende en este momento de la situación como se vaya desarrollando la emergencia. A través del puesto de mando unificado se reciben las recomendaciones del caso y a través de los organismos de socorro en cabeza de la alcaldía se tomarán las decisiones para hacer el traslado a las familias que lo requieran. Las familias que están ubicadas en el Colegio Juan Isidro Daboín serán trasladadas a la cancha de las corocoras. Sí, lo importante es encontrar un solo albergue unificado, que tengamos el control, sepamos la cantidad de familias que requieran esto y el mismo control que se requiere para el manejo de la población civil que se encuentra en estas circunstancias. En este albergue que se adecuó se le prestará todos los servicios básicos a las familias que lleguen por la ola invernal. Todos los servicios básicos necesarios, alimentación, desayuno, almuerzo, la comida o la cena, fuera de eso también va a estar el Instituto Colombiano de Estad Familiar, los organismos de socorro, salud, en fin, la recreación, el trato digno que debe tener todo ser humano. En el día de hoy serán llevadas las familias que abandonaron sus viviendas por las inundaciones a este nuevo albergue de la capital araucana. Los invitamos a que se queden conectados con nuestra señal, vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía Arauca en el AR-ESP. Arauca despierta con el olor a un bendito café. El café de los araucanos. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145. O visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Habitantes de los barrios Gabanes 1 y 2 solicitan medicamentos para las epidemias que se están presentando en los niños y las personas de la tercera edad. La unidad de salud no ha hecho presencia en esta emergencia. Habitantes de los barrios Gabanes 1 y 2 del municipio de Arauca solicitan ayuda a los gobiernos departamental y municipal con medicamentos y una brigada de salud lo más pronto posible. Lo que hay que decir es que la situación de Gabanes es crítica en estos momentos todavía. Sí, han ido con las ayudas, ya ha estado muy pendiente el ejército, el bienestar familiar, han estado allá. En estos momentos padecemos la situación del agua, hay un solo pontillo en ese momento, una electrohomba que eso no va a basto para bombear agua ahí a toda situación que nos está presentando. Situación de salubridad, lo que son los sabañones, granos, sarpullidos. Tenemos una brigada programada, pero para el 7 de julio se podrá imaginar los niños con esas rasquiñas, esos granos, esos sabañones. Tenemos el galpón ahí que está a la mitad habitada por los animales, las aves de corral y nosotros durmiendo al lado de eso. Entonces la situación salúricamente es caótica. Los niños necesitan medicamentos para poder contrarrestar las epidemias en este sector de la capital araucana. ¿Qué necesitamos? Medicamentos, pero desde que se dice ya, el llamado que le hago yo a todas las emisoras, a los canales de televisión, que por favor arrimen allá un sobrecito de medicamentos, que sea, alcohol, que es lo más esencial, para la fiebre, para la gripa, a la policía nacional, que me extraña la policía nacional, no la he visto en el sector de Gabánez. Teníamos un suboficial ahí que estaba al tanto en la hogar cuando Gabánez necesitaba de su ayuda, de su apoyo. En ese momento no contamos con eso. ¿Qué le quiero pedir a todos los contratistas departamentales y municipales? Por favor, donen algunos medicamentos esenciales para las necesidades primarias mientras llega la brigada médica. Según los habitantes de este sector, ellos están viviendo una situación crítica por causa del invierno. Nosotros estamos viviendo una situación crítica. Sí ha empezado a mermar el río, pero mientras no calme el agua a la parte alta, vamos a vivir la misma situación. Entonces, el llamado es para que todos se vincule. La policía nacional debe llegar allá. La brigada de salud hasta el 7 de julio para nosotros es demorada. Nosotros estamos pidiendo medicamentos, pero urgente, urgente. Y eso es lo que yo quiero pedirle al municipio y al departamento. Aproximadamente unas 100 familias fueron las que no abandonaron sus viviendas y solicitan agua potable. Mire, allá hay más o menos aproximadamente 100 familias, aparte de las que han salido de ahí, que no han soportado esta situación salúbrica. Pero es que nosotros pedimos una brigada de salud para que valore la situación de salubridad que está viviendo ahí. Estamos viviendo con los animales ahí internamente. Y con una batería sanitaria, por favor, necesitamos otra batería sanitaria móvil. Necesitamos una electrobomba que nos jale agua para que nos dé abasto suficiente. Unos filtros, ahí en ese momento necesitamos unos filtros para el agua que estamos consumiendo. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca no ha hecho presencia en los barrios Gabáneos 1 y 2 con jornadas de prevención. Hasta ahora la Unidad de Salud no ha podido ir porque no ha tenido, se han estado reuniendo con la gestión de riesgos para valorar la situación. Pero hasta ahora yo vengo de allá, de la Unidad de Salud, y me han dicho que hasta que no imparta la orden, el departamento no puede intervenir en nada allá. El líder comunal señaló que la brigada de salud programada por el gobierno quedó para el próximo 7 de julio del presente año. Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos mañana para que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Feliz noche para todos.